¡Ardió mucho! ¡Sí, bravo! ¡Oh, mira cuánto ardió! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Ardió bien, d'arto! Te llamamos a la policía. ¡Ah! ¡Garados! Vamos a ir calentando los frijolitos, amigos, vean. Aquí por un ladito nada más. Para que se calienten ahí. Ahí merengues. Y ahorita... Vamos a poner también el sartencito, vean. ¡Qué chulada aquí en el campo! Convivir un ratito, venir a comer. Aquí se viene la gente a comer, amigos, como les comentaba. Pues se vienen por aquí a echar su chela y un taquito, una carnita asada, no sé, algún taquito por aquí. Amigos, vamos a adorar dos chilitos. Vean, vamos a asar ahí. A poner a asar aquí estos dos chilitos para echarles unas mordidotas ahorita. Miren, ya están ahí viendo los frijolitos. Se va a poner buena la cosa. No, ya se está poniendo buena la cosa, amigos, eh. Miren. Pues amigos, ahí ya vamos a echar el primer sartenazo de huevos. Si le vamos a echar poquito aceite que trajimos. ¡Le puedo echar! Que César quiere ahí sus huevitos estrellados. Que tienen la yemita bien riquísima. Bien bonita, bien buena. ¡Le puedo echar! ¡Le puedo echar! ¡Listo, amigos! ¡Eso es para que no se pegue! ¡Eso es para que se haga el huevo! ¡También es para que no se pegue el huevo! ¡Ya le puedo echar un huevo! Si lo tiras, mejor ya lo echo porque... ¿Qué tal si se te cae y no comes nada? Vamos a echar el rico huevito, amigos. ¿Por qué me toca uno? No, no quiero que te pongas yo. ¿Por fin? A ver si las alecitas también hay que destaparlas. También trajimos alecitas, vean. Se me calentó la pata ya. Ya. ¿Sí? Por el sol. Yo sé que me quemo. Miren qué rico huevote. Este se va a aventar el piso. Espérate. A ver este. ¿Qué pasa la piedra? Igual. Ok. Bueno, los chiles ya están aquí quemaditos. ¿Papá? Bien ricos, vean. Bien ricos, vean. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ves que los huevos se tienen que romperos? Sí, pero no lo tienes que aventar desde arriba. Es que pensé que no hay los que más. Dice que más. El mío va a estar más grandioso que el tuyo. El mío va a estar más grandioso que el tuyo. El que hay ocho es mío. Estos dos son tíos. Ah. No vamos a estar jugando con la comida. No. Para que se duere la yamita. Sí. ¿Pero? Pero papá, ese pajarito. Ya, ya. Pucha, ya tiene hambre, dice el paciente. Dijo. El paciente ya tiene hambre. Que espere, su turno. Espere su turno, paciente. ¿Paciente? Espere su turno. Le vamos a dar poquitos de nosotros, ¿verdad? ¿A quién? A Cucho. A Cucho. Ya huele a huevito. Compadre. ¿No te hará daño? ¿Qué? Comértelos así. Sin cooperar. ¿Sin cooperar? No. Ahorita la prende, ¿verdad? Ahorita prende. Sí, es que nomás le moví para que se calentaran las tortillitas. Vean nomás qué chulada de tortillitas. Aunque son de la tortillería, pero... Viene qué chulada. Aquí se calientan en este... Carboncito. En este... En estas bracitas. De esta pequeña alumbrada que hicimos con leñita de mezquite 100% mexicana y natural. Vean. Ahí está el arbolón ese. Y el César ya va a empezar a atacarle, miren. Está bueno el huevito. Está bueno el huevito. Está bueno el huevito. El César también no me gusta. ¿Por qué no? No sé por qué, pero... A mí nada más me gusta el huevote, la tortilla. ¿Y qué más? Los frijoles. ¿Y qué más? Ya vaya. ¿Papas? Papas, fritas. Fritas, sí. ¿Qué más? Huevo. Huevo. Carne. Lentejitas. Lentejitas. Lentejas. No, a ella no le gusta frijol. No, nada más quiero puro huevo. Después dijo frijol. ¿Lentejón no le gusta? No sé, pero después dijo, llame tortilla. Ajá. A ella no le gustaba traer la tortilla, pero a ella se me encanta la tortilla. Y pues amigos, aquí yo me voy a hacer un rico huevito en torta, miren, con cebollita. Por ahí ahorita van a ver qué chulada va a quedar. A ver. Bien rico, viejo, viejo, te alimentas bien. Manda un saludo a alguien. ¿A quién? A quien se te venga en la mente. ¿A quién se te venga en la mente? Y ya está amigos, el huevito listo. Ahorita nada más vamos a esperar tantito que chille el sartén para preparar mi huevito rico. Huevito sano. Vamos a echar otro chorrito de aceite porque no le va a ajustar con ese. Vamos a lo recio. Vamos a lo recio con ese. Está rico, ¿eh? Ahorita se pone más rico. ¿Por qué? Con el chullo. No, vas a esperar ya casi está el mío para comer juntos. Vamos a echar el huevito amigos, ya. ¿Por qué está más revuelto? Porque así va. Está bien sabioso. Por ahí amigos, a mí siempre me ha gustado el huevo en torta con cebolla. Por ahí hay mucha gente que no le gusta la cebolla o por ahí una otra verdura, pero a mí siempre desde chiquillo hay un poco quemadito nada más, vean. A mí no me gusta con cebolla. Desde chiquillo mi mamá me enseñó a comer de todo y yo trato también de que César coma todo y pues lo que haiga, lo necesario. Para así acostumbrarnos a una buena vida y no andar por ahí, nomás queriendo andar comiendo de lo bueno. Bueno, si hay dinero sí se puede, pero si no hay, pues cómo, por eso hay que enseñarse a comer de todo amigos. Aquí vean un rico huevito, algo sencillo aquí. Hay nomás para que vean y ahorita van a ver qué sabroso nos lo vamos a comer. Está bueno, se ve bueno, pero sin cebolla. Miren amigos, ya quedó el huevito aquí, bien rico y sabroso, vean. Marilla. Ahorita lo vamos a disfrutar ahí, ahorita vamos a esperar que se hagan las bracitas ahí para calentar las tortillitas y vámonos Recio. Vámonos Recio, hijo de Necio, la ventana no tiene de Necio. Qué chulada de platito, me voy a aventar. ¿Me voy a ir a Ancucho? Ancucho va a comer aquí encima. ¿Y tú no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Gracias. 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 ¡Qué leve! Ya hasta no me puedo ni mover amigos. Tuvo bien rico la comidita. Y en el campo, con César. Zágate por allá. Órale. Órale. Obvo que no los demos por allí un tanquito porque pues... Miren como bailamos con él, mira, no, se quema, se va a quemar, miren como le da gusto, me quiere retearte este cabrón, pues aquí, ay, disculpas pues, me les adelanté, y ya me acabé la comida, César también por ahí anda en la azul, pero ya, miren, anda acabando, pues aquí andamos, fue un gusto estar con ustedes, creo que juntamos hasta leña de más, miren, y ahí quedaron las puras bracitas, pura ceniza casi es ahí ya, y pues aquí está la leña que trajimos, vean, creo que trajimos de más, exageramos como si fuéramos a, trajimos leña como si fuéramos a asar un borrego amigos, pero pues ya quedó esto aquí, aquí nos despedimos, espero y les haya gustado el vídeo, espero les haya gustado el vídeo, si te gustó deja tu like, si te pareció interesante o entretenido, pues por ahí comparte, y suscríbete al canal para más vídeos, para más contenido aquí, bonito y limpio, por aquí, en una aventura más, aquí en un pequeño picnic, por aquí ya habíamos venido a este lugar, ya tenemos por ahí también un vídeo, ya más, hace más de un año que vinimos por ahí con la familia a compartir un momento también de convivencia, y pues sí, aquí andamos una vez más, miren, un tractor sota ahí viene, no? un tractor, 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 un tractor